En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar él sabrá castigar matando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta les matará Zorro, 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 zorro Pascual Sí, señor Echa esos desperdicios al pozo Sí, señor Buenos días, señor Murrieta ¿Tiene con qué asegurar esa puerta? Sí, señor Tengo un candado grande ¿Cree usted que llegará hoy la caja de botas? No se preocupe Aquí estará muy segura ¿Quién es ese? Es Pascual Un viejo peón que me ayuda en lo que puede Trabajaba aquí con el antiguo dueño Y cuando yo compré esto le prometí dejarlo vivir en la tenería Deshágase de él Pero señor, es muy viejo y además... Deshágase de él No quiero ningún extraño aquí Pascual Sí, señor, sí Ya no quiero tenerte aquí, debes irte Irme, señor Pero, ¿a dónde puedo ir yo? Ese es asunto tuyo El señor Gabriel me dijo que yo podría vivir siempre aquí El señor Gabriel ya no es el dueño Y ya me cansé de tenerte aquí Debes irte Pero, no No voy a irme Oí que usted le prometió al señor Gabriel que yo... No, no me iré de aquí Señor Morales Le falta poder de persuasión Veremos si se marcha o no No, no, por Dios No, ya me voy, señor No, por favor No, 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 ya No, señor Ya me voy Ya Es muy grande este pueblo, ¿verdad, Dolores? Es cierto Pero, claro, comparado con San Pedro Cualquier lugar nos parece muy grande Las maletas, Paco ¿Qué hago con esta caja de botas, Dolores? Llévalas a la tenería Cualquiera te dirá dónde está Pero antes lleva las maletas a la posada Está bien Y Paco, después que entregues la caja Regresa con la carreta a San Pedro Tal vez nuestros hermanos la necesiten ¿Estás seguro de que puedes viajar solo? Pues, claro Buenos días, señora ¿Qué tal, jovencito? Señorita, por favor Oh, mil perdones, señorita ¿Acabas de llegar a Los Ángeles? Sí, venimos de San Pedro Su nombre, por favor No tengo por costumbre dar mi nombre Al primero que me lo pide Señorita Permítame presentarme Soy el comandante de Mércio López García Del ejército del rey A sus órdenes ¿El comandante García? Es un soldado, Dolores Soy Paco Maldonado Y esta es mi hermana Dolores Mucho gusto ¿Y qué ha venido a hacer a Los Ángeles, señorita? He venido en viaje de negocios Y de compras también ¿Cuánto piensa quedarse? Varios días Debo entregar esta caja de botas Que viene de Sudamérica Ah, botas de Sudamérica ¿Y la caja ya pasó por los trámites de la aduana? Aquí traigo los papeles Sí, me parece que están en orden ¿Y dice usted que viven en San Pedro? No, no en San Pedro En mi rancho que está cerca de allí En su rancho ¿En su rancho, señorita? Sí ¿Y es muy grande? Cinco mil acres Vaya, cinco mil acres ¿Con ganador? Hay más de dos mil reces ahí, comandante ¿Ah, sí? Eh, en verdad es poco común que una señorita posea un rancho tan grande Dolores tiene muchas cosas, comandante Su rancho, una buena tienda, carretas de transporte y más de cien caballos Además Paco, uno no debe ufararse de sus posesiones Tienes razón, jovencito La modestia es una virtud que todos debemos practicar Venga, señorita Le ordenaré al posadero que le dé la mejor habitación que tenga Adiós, jovencito Gracias Me siento mucho mejor ahora ¿Y dices que el señor Murrieta te pegó con su látigo? Sí Y el señor Morales me pegó con la mano, señor Estoy perdido, don Diego No tengo casa ni nada No te apures, Pascual Hay una cama en la casa que está atrás de la hacienda Puedes dormir ahí Encontraremos trabajo para ti Y Bernardo cuidará de que tengas comida Oh, qué bueno es usted, don Diego Gracias ¿Qué turbios negocios mantienen a esos dos hombres unidos? Ya sabemos que el señor Murrieta es un agente del águila En cuanto al señor Morales Desde luego no es un pacífico y honrado ciudadano Sí, son aves de la misma jaula Y sabes, Bernardo Tal vez sus plumas sean de águila Encilla mi caballo Y el visitador me suplicó que tomara el mando del ejército en California Pero le dije que no ¿Por qué? Ya estoy muy aburrido de guerras y de aventuras Ahora me parece más placentero disfrutar de la paz de este tranquilo pueblo Y la señora García está contenta también La señora García No soy casado No Bueno, es comprensible Oh, sí Le dediqué mucho tiempo a mi carrera Y por eso jamás pensé en casarme Pero ahora estoy dispuesto a hacerlo Si encuentro una señorita que me convenga En realidad yo soy un hombre sumamente casero Ay, sentarse en una mesa cubierta de deliciosos platillos cocinados en casa Esa sí es vida Me imagino que eso piensan muchos Señorita ¿Cómo es posible que una talentosa lama como lo es usted Haya podido conservarse soltera? Estuve a punto de casarme Pero por fortuna averigüé aún a tiempo Que el caballero en cuestión se interesaba más en mi dinero que en mí Oh, qué pillo Pero no todos los hombres son casafortunas, señorita Señorita Si usted decidiera casarse alguna vez ¿Qué tipo de hombre escogería? Oh, un hombre que posea solamente dos virtudes Honradez y humildad Oh, es usted muy lista, señorita ¿Sabe? Yo practico esas dos virtudes Quiero mis cinco pesos Sargento, quiero que me dé los cinco pesos que me dé ¿Sargento? Váyase No ve que estoy ocupado Prometió pagarme la semana pasada ¿Por qué lo llama sargento? ¿Por qué sargento? Por eso lo llamo sargento Es como debe ser Yo soy cabo Y todos me llaman cabo Pero tal vez muy pronto será solamente soldado Y todos le llamarán soldado Largo de aquí Vaya Señorita Permítame explicar No se moleste Un sargento que se hace llamar comandante Pero es que soy en verdad comandante interino, señorita Se da cuenta, cabo, de lo que me acaba de hacer Yo quiero mis cinco pesos ¡Arri! 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 Buenos días, señores. Buenos días, don Diego. ¿Tiene algún trabajo para mí? ¿Trabajo? Ah, de Sudamérica. Entiendo que hacen muy buenas botas en Sudamérica. Si no quiere que le haga ningún trabajo, quisiera disculparnos. Desde luego, perdone la interrupción. Oh, sí, casi se me olvida. Respecto al viejo Pascual. ¿Qué pasa con Pascual? La verdad es que no apruebo el modo en que fue tratado. ¿Usted no lo aprueba? Pascual dice que fue golpeado. ¿Y qué le importa a usted eso? Pero, señor, la injusticia nos incumbe a todos. No puede ser tolerada. Si ofende a un hombre, nos ofende a todos. El señor es un filósofo. Los ricos pueden darse ese lujo. Señor Morales, tengo entendido que cuando compró la tenería, consintió en que Pascual siguiera viviendo aquí. Según creo yo, señor, ese no es asunto suyo. Y disculpe, tengo que trabajar. Tenga más cuidado con su látigo, señor. Podría tal vez lastimar a alguien. Señores, mientras yo registro la habitación del señor Murrieta, tú irás a la tenería a ver qué hay dentro de esa caja de botas. Ah, no te preocupes. Si están allí, el zorro hará que lo persigan bien lejos, para que no te interrumpan. Aquí está. Y por falta de respeto al oficial al mando, el soldado deberá ser multado o degradado. Significa que puedo convertirlo en soldado raso. ¿Qué dice a eso? Quiero mis cinco pesos. Olvíde los cinco pesos. Entienda usted que por su falta puedo multarlo o degradarlo a soldado raso. ¿Qué es lo que quiere? Quiero mis cinco pesos. De acuerdo con el poder que me confieren los artículos de guerra, lo declaro culpable de faltar al respeto al oficial al mando, por lo cual lo multo con la suma de cinco pesos. Puede pagar la multa ahora. El caso está cerrado. ¿Y qué pasa con los cinco pesos que le presté? Soy por fortuna un hombre que sabe reconocer sus deudas. Aquí los tiene. La verdad es que creí que nunca me los iba a pagar. Sargento, dígame, ¿en qué forma le falté al respeto? Pues yo estaba sentado en la taberna con la hermosa señorita Maldonado y usted de pronto llegó a echar por tierra mis hermosos planes. ¿Qué planes? Para convertirme en un gran señor, propietario de cinco mil acres de terreno, dos mil cabezas de ganado, una tienda, carretas de transporte y mil caballos finos. ¿Y todo eso a quién se lo va a robar? Escuche esto bien y trate de entender. Dolores Maldonado es una mujer muy rica. Es dueña de casi la mitad de San Pedro. ¿Y no le parece que el hombre que se case con ella podrá olvidarse del servicio militar y llevar una vida cómoda y tranquila? Creo que no resultaría, Sargento. ¿Por qué no? No sé, pero creo que no. ¿Y qué importa lo que usted crea, estúpido? Yo soy el que voy a casarme con ella. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En cuanto logre convencerla de que soy un hombre de gran humildad y honradez. Ahora, escuche mi plan. Mañana voy a dar una pequeña fiesta en honor de la señorita Maldonado y ahí tendrá usted oportunidad de alabarme enfrente de ella. ¿Cómo? Hablándole de mis muchas virtudes. ¿Qué virtudes? Ya le daré una lista completa en la mañana. Se las aprenderá de memoria y mientras esté bailando con la señorita, podrá hablarle de ellas. No sé bailar, Sargento. ¿Qué? ¿No aprendió nunca? Ya probé una vez, pero mis pies son muy torpes. Pero bailar no es nada complicado, se lo aseguro, Cabo. En realidad es algo muy sencillo. Mire, fíjese bien. Uno, dos, tres. 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 Pru, pum, prum. Ahora, hágalo usted. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pru, pum, prum. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien, Cabo. Muy bien. Es muy fácil, ¿no? Hasta para usted. Cuando baile usted con la señorita, deberá tomarle en sus brazos así. No, 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 no ¡Vaya a su puesto de inmediato! Sí, sargento. Uno, dos, tres. Y 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 uno, dos, tres. Pedro, ¿y cuando lleguen las van a llevar ustedes dos a Monterrey? Yo las entregaré personalmente a El Águila. Señor, ya es hora de descansar. Es cierto. Yo me iré cuando termine esta botella de vino. Hasta mañana. Hasta mañana, señor. ¡No! ¡No! Nos encontramos de nuevo, señor. Buen cambio, ¿no es cierto? Buen cambio, señor. 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 ¿Dónde están las joyas? ¡Vámonos de aquí! Debes haberte equivocado. Si las joyas estaban en el compartimiento cuando abriste la caja, ¿por qué no estaban cuando las busqué? ¿Estás seguro que el golpe no te produjo alucinaciones? De todos modos, encontré algo interesante esta tarde en la habitación de Murrieta. ¿Oíste hablar de la famosa Cruz de los Andes? La vi en un cajón de su escritorio. Una joya muy valiosa. Sé que la guardaban en el sagrario de una iglesia en Perú. ¿Robada? Es muy probable. Ir a ver al padre Lucien y lo interrogaré discretamente. Y si se descubre que el señor Murrieta saqueó una iglesia, tendremos que hacer algo contra él, Bernardo. Gracias. 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 Gracias.